Al final, no encontré papel de culo, y no como no encontré papel de culo, me dio por comer, y mira como estoy, joder, mira como está, ay, Dios mío, y quien se puede dedicarme a la repostería, ya resulta que el mercado no tampoco queda nada, ay, joder, ay, esto se pasa, mi pueblo, ay, yo no me voy a engordar, joder.